se juega el clásico donde alianza llega como puntero y creo que puede ser un partido de descarte para universitario de deportes descarte de técnico siempre digo no es una atribución y ahora lo vamos a analizar primero eso segundo pasó en el en el clásico entre alianza universitario el partido pasado venía como tambaleando el vengo ya ya había hablado que seguramente iba a ser su último partido y fue un partido que terminó con un desencadenante yo no sé si no pensar como yanca puede salir comiso no comiso ha tenido peores rachas y le ha ido bien el tema es de que universitario sobre todo le cuesta mucho las segundas mitades y el buen fútbol de la u sea por momento yo no he dicho que se vaya con eso yo creo que si alianza le gana la u para mí futbolísticamente la u se despide de la fase 2 porque va a quedar a 9 puntos a falta de 33 puntos para disputa pero para mí queda mucho todavía para descartarlo uno no pone no saca técnico no pone no saca jugadores pero dentro del análisis hay que contemplar la posibilidad de derrotas victorias lo que implica el impacto de ganar o perder un clásico y me parece que hoy no está bueno hablar de sacar técnicos no porque ustedes sé que está me hace y además hay un tema no menor yo pedía una renovación en boca al margen de eso un dato no menor también para la gente alianzas y alianzas gana el clásico en el acumulado pasará el primer lugar es cierto cristal compartido menos pero en la fotografía alguien estaría primero en la fotografía la dejamos ahí como foto como estática quieto porque vamos a hablar de eso en algunos minutos nada más